yo también quiero mis tacos hija de dios de que te los estás empujando empújate todo ahorita qué rico se ve mi guanchis ella sabe qué rico se ve esto ya vamos a casa vamos a comer qué rico se ve 25 O sea, yo estoy acá Hay otra forma